En el vídeo de hoy chicos, como habréis visto en el título del vídeo, os traigo una historia de Minecraft contada por suscriptores, en la que por Discord os pedí que entre todos encadena 6 mensajes pues para ver que salía, y vaya que ha salido algo raro, ahora lo veréis. También tengo que deciros que esta es la primera edición y la voy a subir al canal principal, pero las siguientes serán subidas al canal secundario y a Nutcraft. Con lo que no olvides entrar a mi Discord para no perderte cuando será la siguiente edición de este vídeo y que así puedas participar con tu mensaje. Y una última cosa, y es que la idea original del vídeo la tomé de Trollencio911 y sus vídeos de no le di importancia, los cuales son muy divertidos y te recomiendo mucho verlos. Y ahora sí que sí, dentro vídeo. Estaba Yanuk tranquilo mirando la tele, y de repente escuchó algo, y llega un pibe raro, que dijo hola. Hola Matías, sé que muy pronto vas a tener un op... Y la policía entró en casa. Caballero, queda arrestado por exceso de facha. Luego fui al baño. Y cagó. Luego él me ofreció un diccionario. Te lo regalo. Que estaba en sueco. Habrá que imaginarse que mierda pone aquí. Apareció una pulga que molestó a Yanuk. ¿Qué es si gordito? Si voy a tener menos pulga que bichiquen. Trollencio911. Y Anuk cayó del cielo. Ian logró un water drop muy épico. Y al final cayó en la... Y apareció una monjas. Luego Yanuk se hizo un sos. Wow, la verdad es que como historia, para ir al baño está bastante bien. Después va a buscar diamante, e Inaud muere en el intento. Yanuk estaba picando diamante y le llega Thor por arriba. Finalmente muere y pierde los diamantes. Ah, perdí los diamantes. Yanuk se multiplicó y comenzó a cantar, dame tu cosita. Bueno, creo que es hora de volver a la cueva. Yan se encontró diamantes y los picó con un pico de piedra XD. Y al picarlo con el pico de piedra, le dio diamantes infinitos XD. Yan se encontró a un lobo y le dio click izquierdo en vez de derecho. Pero no le di importancia. Pero lo pensó y sí le tomó importancia. Pero el lobo se volvió agresivo y lo mató. Ian encontró una vaca voladora. Luego de eso Yanuk reflexiona y dice la vida es como vida. La vida es como vida. Yanuk fue al espacio y encontró un exoplaneta con vida. 12 segundos después. Después Yanuk se puso a cantar tan rápido que voló. Y se fue al cielo a conocer a un ghast. Yanuk soy sub, salúdame. Pero no le dio importancia. Estaba Yanuk con sus subs. Y él trae un meteorito. El Yanuk se vuelve el hombre araña. Yanuk estaba en el End y se cae al vacío. Pero hace un Ender Glove. Ian mata al dragón con la mirada y vuelve al Overworld. Yanuk estaba feliz de la vida paseando por un bosque. Y se encuentra con un Creeper mutante. El Creeper explotó y Yanuk voló. Y se comió una milanesa. Aquí con mi primo Lucas. Yanuk cayó en el Nether. Yanuk se ahoga en la lava. Pero un cerdo volador le salgó. Y Yanuk quedó 2.0. Y se tomó un mate. Luego se ahogó. Ey yo, what the... Pero sobrevivió y escapó. ¡No, no, no! Yanuk, ¿me recuerdas? Salúdame o no eres humilde. No, ja, ja, saludos. ¡Ahora acabaré contigo, Yanuk! Yanuk murió porque así lo decidió el editor. Y Yanuk se puso a ver el Vegeta 777. Y de la nada se cortó la luz. Y salió un Creeper y le voló la casa. Yanuk se enojó y se murió. ¡Me cago en todo! Yanuk estaba picando en una mina sospechosa. Y aparece unas monjas. ¡Bus! ¡Ey! ¡Buenas todos! Pero el dios Willy Rex lo revivió. Pues, alto que mi rey. ¡Pero madre mía, Willy! ¿Qué vas aquí, compañero? Yanuk mina y se encuentra con algo alguien llamado pollo. No cabe duda de que es un pollo XD. ¡Jesucristo! Gracias por el vídeo de hoy. Después se hicieron amigos. Panas. Y Nauk estaba minando y encontró diamantes. Diamantes. ¡Qué timo! ¡Qué timo! Al acabar de minar, regresó a la casa. Y encontró al server de Discord bailando. Y llega un critter y mata a Yanuk. ¡Sufrirás todos tus actos! Y reaparece en su cama y graba un vídeo. De cómo ser pro en Minecraft. Hoy os traigo un nuevo vídeo de cómo ser pro en Minecraft. Lo edita y lo sube. Luego se va a dormir. Se levanta y le explota un Creeper. ¡Get over here! ¡No! 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 Después de que se explotase la PC de Ian, se quemó su casa. Y un alien apareció. Ese alien le dio una nueva PC, que tenía una RTX 3090 a Ian. Mira, es mío. De nadie más. Pero luego se la robaron. Mira lo que tengo XD. Viene un pato y le dice a Yanuk XD. ¡T-X-D! El pato mordió tu nariz y se fue a correr. ¡Aaah! ¡Me pico! Y se fue a comer hierba porque mutó y era una oveja. Pero un glitch del juego lo saldó. Un glitch del juego. Ok, un dab en 2021, mereces morir. Luego explotó una bomba nuclear del mod que puso Willy. Muchos meses después. Después hay otra explosión por los shaders de la PC de Yanuk. ¡Wow! Es como la vida real, hermano. ¿Qué? Y pensó en hacer un vídeo de todas las locuras que le pasaban. Mmm, ¿y si hago un vídeo de todas estas locuras? ¿Tú qué opinas, Nico? Déjame dormir en paz, agüe, 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 agüe. Sopa, ¿tú crees que debo subir estas locuras? Claro que sí, Ian. De algo tendremos que comer. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Y no te olvides que las siguientes ediciones las subiré a mi canal secundario, Yanukraft. Con lo que no te olvides suscribirte y pasar por mi canal de Discord para poder participar en futuras ediciones. Y antes de terminar el vídeo, como siempre, quiero agradecer el apoyo a todos los miembros del canal. Y también a todos los no-boosters del canal de Discord. Así que ahora sí que sí, me despido. Un saludo y hasta la próxima.